Muy bien, entonces todos están dentro Equípense y vamos a enseñarle a esa larva lo que pasa cuando le pateas las bolas a los humanos Esta serie está bien fumada ¡Ey! ¿Qué pasó, tropa? ¿Cómo están? Y bueno, estamos abriendo los sobres, los nuevos sobres, los nuevos packs De no sé qué rayos dije ahí y se oye como todo de... ¡Ey! ¡Estoy de idiota! Bueno, me salió uno legendario en una recompensa diaria ¡Qué clase de sobres es este! ¡Qué porquería! Bueno, a... Y esa Nasher, supongo que la regalaban No sé, no estuve jugando Gearsley en las últimas semanas Pero me enteré que hoy o ayer salió el nuevo pack del Guardiateron Mientras abrimos la otra recompensa semanal Y bueno, esto es algo increíble Y los mismos de Gears lo dicen Este personaje se ha estado pidiendo desde 2008 Porque en el Gears of War 2, cuando peleabas contra los Guardias de la Reina Pues no se podía usar el multijugador Y algo interesante, o una historia interesante que no se ha contado Es que según Cliff Blesinski, o sea, él no puso ese Guardiateron Porque era demasiado llamativo, ¿no? Él quería darle más como variedad al juego Y bueno, aquí tenemos los sobres Como les digo, todos, todos iban a usar Alteron dorado Y pues él quería que usaran así como, pues otros personajes, ¿no? Porque el dorado es el chido, el que todos usarían Y si a todos les sale el dorado Es exactamente lo que va a pasar en Gears 4 Así que, por el bien del juego, espero que no les salga a todos Pero bueno, no tengo créditos Así que tendré que comprarlo Vamos a comprar el primer sobre Que está bien caro Vamos a comprar un Megapack Se supone que aquí te aseguran al Teron Así que, pues vamos a dejarnos de tonterías Y pues vamos a darle nuestro dinero a Rod Ferguson Y... ¡Compra realizada! ¡El primer pack! Aquí debe estar el Teron dorado Porque me gasté 117 pesos Que me los pude haber gastado en... La comida de una semana, tal vez Así que, pues... Pues yo compré un sobre de Gears Lo cual es estúpido Pero bueno, no, es Anasher Quiero es Anasher Y también quiero el Sniper Pero bueno, vamos... Vamos a abrir Vamos a abrir ¡Está ahí! ¡Oh! ¡Tenemos un legendario! ¡Vamos! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh! ¡Ok! Es un guardia... ¡Zeron! ¡Está bien! De hecho, es una buena carta Quizás disfrute al jugar con esta No la quería, la neta No, no quería que me saliera Yo quería que me saliera el dorado Porque pagué por él Pero, pues... Me salió esta porquería ¡Muy bien! Segundo pack de la noche Este no es mega pack Porque, pues... Están más caros, ¿no? Pero... Pues veamos si en uno común Lo cual no va a pasar Pero en uno común, este... Pues a ver si nos salen, ¿no? Ahí está... No No me salió nada Pura porquería Ok, segundo mega pack de la noche Y veamos... ¿Qué va a salir aquí? Ojalá me salga el original, ¿no? Bueno, primero nos dan nuestra tarjeta de bonificación Y, bueno, esperemos que nos salga El terón dorado Vamos por ese terón del palacio dorado Vamos, vamos Estamos saliendo de la porquería Y está el legendario ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Yo creo que vamos a ir por el mega pack de tres Porque no me quiero arriesgar A que me sigas cobrando 117 Y a la larga me compre más packs De los que hubiera pagado por estos tres Así que vamos a jugar seguro Y... Vamos a comprarnos este mega pack Súper caro que si no tienen... Así que vamos a comprar este mega pack Súper caro que nadie debería comprar Pero lo estoy haciendo por el canal Y por la ciencia Y, bueno, aquí están finalmente los tres mega packs Y, pues, sí, o sea, la verdad es que O sea, los compré porque, o sea, la neta Yo no tenía créditos O sea, no tenía créditos Y, pues, tengo cinco hijos que mantener Y, bueno, de los que sé que tengo, ¿no? De los que no me reclamaron, ¿no? Entonces... Pues vamos a abrir esto, ¿no? Sí, Rod Ferguson ahí me dio su tarjeta de bonificación Que es una marxa de oro Está bien, pero bueno A ver qué nos sale en el primer mega pack Vamos a abrir esta rasura de sobres Allí está el legendario ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Otro Teron! ¡Tres Terons! ¡Qué porquería! ¡Muy bien! ¡Segundo mega pack! ¡Segundo mega pack! Aquí nos tiene que salir el guardia Teron dorado El guardia del palacio El rey de los locos Bueno, no es el rey de los locos Pero se parece Y, bueno, aquí tiene que salir Aquí tiene que salir el dorado Por todos los dólares Que Rod Ferguson le ha robado A la comunidad de Gears of War Por todo lo que nos ha robado Rod Así que, bueno Vamos a abrir, vamos a abrir ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Me salió el Teron dorado! ¡Me salió el Teron dorado! ¡Soy pobre! ¡Me gasté mil baros! ¡Me gasté mil baros! ¡Fumemos con el Teron dorado! ¡Me salió el Teron dorado! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso sí fue un viaje sote! Bueno, vamos a abrir el último sobre Ya me salió el Teron dorado Increíble Y, bueno Vamos a ver qué nos sale Tarjeta de bonificación Estaría chido que me saliera otro dorado Y no me serviría para nada Pero, pues, al menos que tenga Un buen rango de De que te sale, ¿no? Al menos que Pues pagas mucho dinero Y, pues Pues a ver qué tal A ver, ahí viene ¡El legendario! ¡El Teron! Bueno, me salió Ese Sniper Me salió Bueno, obviamente el Teron Pero Pues también este Sniper Yo lo quería O sea, el Sniper dorado Llegué a verlo En una partida multijugador Y dije ¡Oh! Ese Sniper dorado Yo lo quiero Lo necesito Pero bueno, pues Eso sería todo Espero que les haya gustado Gracias por ver este video Y Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!